No sé qué triste es este mundo, no tengo tiempo de explicar Lo siento mucho pero ahora, tengo que esto arreglar Tú ya conmigo no combinas, mejor ni volver a intentar Ni resolver es un enigma, para continuar No sé qué triste es este mundo, no tengo tiempo de explicar Lo siento mucho pero ahora, tengo que esto arreglar Tú ya conmigo no combinas, mejor ni volver a intentar Ni resolver es un enigma, para continuar No sé qué triste es este mundo, no tengo tiempo de explicar Lo siento mucho pero ahora, tengo que esto arreglar Tú ya conmigo no combinas, mejor ni volver a intentar Ni resolver es un enigma, para continuar